Javier prepara a la vaca y la arrima a la pared en donde así es la cita y consigue que ponga las patas delanteras en la pared y tiene que andar muy listo para escapar del ataque fulminante que le produce la vaca. Produce la diversión para todo el mundo sin mayores consecuencias lo cual es muy divertido. Gracias.